Este jueves 8 de agosto tenemos el Portal del León, el portal energético más poderoso del año, especial para manifestar tus deseos más profundos ya que se pueden cumplir rápidamente. Te doy la bienvenida a mi canal Estrella de Star Rituales y aprovechando esta energía te comparto este fácil y sencillo ritual. Para esto necesitas 8 hojitas de laurel, frescas o secas. Tienen que estar enteras y las más lindas que puedas conseguir. Y en ellas escribirás palabras con deseos. Por ejemplo, yo aquí voy a poner Papeles otorgados, examen aprobado, buena salud, amigos reconciliados, crédito aprobado, dinero abundante, pareja amorosa, viajes inolvidables. Escribís tus 8 deseos. Luego vas a tomar cada una de las 8 hojitas entre tus manos y las vas a frotar impregnándole toda tu energía, mientras visualizas a tu deseo ya hecho realidad. Y así con cada una de las hojitas. Después vas a poner todas las hojas en un recipiente redondo resistente al fuego. Le agregarás un poquito de azúcar para endulzar todos tus deseos. Y un poquitito de canela en polvo, para que se cumplan más rápido. Y para finalizar, vas a quemarlo todo con la ayuda de un fósforo de madera, mientras visualizas cómo cada uno de tus 8 deseos se hace en realidad. Con este humo vas a sahumear toda tu casa, empezando por el fondo y terminando por la puerta principal. Para concluir el ritual, vas a soplar las cenizas al viento, para liberar tus deseos al universo, pero antes dirás, gracias universo, porque sé que mis deseos se han cumplido. Espero que te haya gustado el ritual y lo puedas poner en práctica en este mágico día. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.